El siguiente programa es familiar para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco Morena dulce morena, oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco Morena dulce morena, oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Viejos taitas que porjaron con tesón mi buena raza Perracos buenos y honrados, si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo, gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita, zapatoca consentida Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Viejos taitas que porjaron con tesón mi buena raza Perracos buenos y honrados, si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo, gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita, zapatoca consentida Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Hola que tal, mi nombre es Daniela Galán Y los voy a estar acompañando en el magazine del día de hoy Transmitido por el canal 3 a las 6 y 30 de la tarde Y los domingos en su repetición El día de hoy les presentamos en uno de los chalets suizos de Zapatoca Sean todos bienvenidos Bienvenidos al magazine cultural El pasado jueves se llevó a cabo una reunión en el Salón del Consejo Municipal Para dialogar sobre una posible concesión de aguas a una avícola En la nota de Isagen, Cascada Gona En nuestro municipio un destino ecológico y turístico En la nota de Isagen, se inició la vacunación contra la influenza en Zapatoca Y en deportes, se cumplió la fase de núcleo de los Juegos Intercolegiados Supera de 2017 Esta semana en San Vicente de Chucur En el cuadro de la ciudad de San Vicente de Chucur El estado jueves se entregó a cabo una reunión en la ciudad de San Vicente de Chucur En el cuadro de la ciudad de San Vicente de Chucur Gracias por ver el video 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 protectoras de cualquier cuerpo hídrico, sea es un lanzamiento o una corriente hídrica como una quebrada o un arroyo, cualquiera, debe sembrarse y reforestarse esas y aislarse esas franjas forestales, aparte que está prohibido la siembra de cultivos, de fumigaciones dentro de estas franjas, porque la finalidad es que las corrientes puedan subsistir. Ahora, usted hiciera una visita el pasado jueves, 25, pero van a hacer nuevamente una visita, como lo ha dicho en un comienzo, en época de verano, para hacer el comparativo. Sí, sí señor, sí. Definitivamente, para poder tener imparcialidad, para hacer las cosas de acuerdo al procedimiento, para evitar violar algún derecho, para ser garantistas, para poder resolver las oposiciones, porque la mayoría de las oposiciones no se hacen en cuanto a la empresa como tal, en cuanto a su actividad y demás, sino es porque la corriente no tiene la capacidad de suplir todas las necesidades de la empresa y de la comunidad. Y a raíz de que todos son unánimes en decirnos, y ustedes son los que viven y conocen la zona, de que la corriente no tiene la capacidad en verano de abastecer cualquier necesidad, de ser todo el consumo humano, se hace necesario obligatoriamente hacer una visita en alto estiaje o en alto, en épocas de verano, para determinar cómo es el comportamiento de la corriente y si realmente no hay agua para abastecer las necesidades de la vícola. ¿Le han llegado formalmente muchas quejas referente a esta concesión? Sí, pero no las tomamos como quejas, las tomamos como oposiciones, que es un derecho que tiene cualquier persona natural o jurídica del territorio nacional de oponerse en un trámite de obtención de un permiso ambiental de concesión de aguas superficiales. Entonces, para nosotros, lo que pudiera ser una queja en estos momentos, como estamos dentro del procedimiento, lo tomamos como una oposición. Eso es, el derecho a oponerme a que se otorgue ese permiso ambiental, argumentado en circunstancias reales, más no de pronto si hay diferencias entre los usuarios, porque en este caso, para mí la única, pues habrán muchos argumentos en cuanto a la producción avícola, pero el más fuerte es porque la corriente no tiene la capacidad hoy en día de poder suplir esas necesidades y la verdad nosotros partimos de lo más importante, de la disponibilidad del recurso hídrico. Si no hay agua, pues no podemos otorgar el permiso. Ahora, esas oposiciones formales se pueden hacer previo a la visita y durante la visita. Sí, se hacen previo y durante la visita. Por eso es que se fijan unos avisos en estos momentos en la cartelera municipal, pues que siempre nos ha colaborado la personería municipal de esta y de todos los trámites de concesiones de aguas que se hacen aquí en Jurisdición de Zapatoca y otro aviso en las mismas condiciones que se fija en la Secretaría de nosotros en la Regional de Bucaramanga. Ahora, invitar también, y en eso debe ejercer control el ente ambiental a todas aquellas personas que toman de manera ilegal aguas de las fuentes hídricas. Sí, pues lo mejor es que puedan entrar a legalizar esos usos. Esos usos que nosotros entendemos que son vitales porque sin agua nadie puede sobrevivir. Además, cuando son para suplir las necesidades básicas como es el consumo humano y el uso doméstico de cualquier vivienda. Sí es importante, por favor, que la gente entre a legalizar porque en el momento en que legalizan ellos entran a una base de datos y con esa base de datos nos permiten a nosotros identificar si la corriente ya no tiene el caudal suficiente para abastecer las necesidades de esas personas que están registradas o si por el contrario se pueden aceptar nuevas solicitudes. Y nosotros, si realmente nos basamos, es de nuestra base de datos. Lamentablemente, también el hecho de tener una captación ilegal, por llamarlo así, porque bueno, lo es, en no tener un permiso se genera que uno capte ilegalmente el recurso hídrico, nos genera a nosotros iniciar procesos sancionatorios. Entonces, pues, la verdad no nos agrada porque lamentablemente también entendemos que la gente a veces lo hace por desconocimiento, más no con la intención de no cumplir una obligación. Yo aprovecho ahorita este medio de comunicación para que las personas puedan entrar a legalizar. El trámite es muy sencillo, los documentos o los requisitos que se requieren para legalizar el permiso son muy básicos. Certificado de Tradición y Libertad con una fecha de expedición no superior a tres meses, fotocopia de la cédula del propietario del predio o de los copropietarios del inmueble y diligenciar el formulario único nacional de concesión de aguas. Ese formulario se encuentra en Internet, es un único formulario a nivel nacional para todas las corporaciones. Se puede bajar por cualquier buscador, por ejemplo, como Google o directamente en la oficina de nosotros en Bucaramanga o a través de personería pueden también entregarle el formulario. Lo diligencian, lo radican y se hace el trámite de la concesión. Realmente los requisitos son muy básicos. Por último, como estamos hablando de concesión de aguas, ¿hay más solicitudes de empresas avícolas para renovar o solicitudes nuevas de concesión en el municipio? Sí sé, perdóneme que no le dé una respuesta como clara. Sí, en la regional Bucaramanga hay más trámites de permisos ambientales de concesión de aguas, pero no podría decirle en estos momentos si son nuevas de renovación o la mayoría deben estar vigentes. En esto yo sí tiendo a generalizar y es que las empresas, las grandes empresas por lo general siempre tienen sus permisos al día. Es muy rara la empresa que de pronto deje vencer algún permiso. Ellas la tramitan en tiempo y lo tienen así. En este caso, por ejemplo, que nos está ocupando como es el trámite sobre la quebrada zapatoca, la demora lamentablemente sí ha sido nuestra en cuanto a llevar el procedimiento porque la solicitud se radicó en tiempo que fue en el año 2015. Pero sí, sí hay más trámites de solicitudes de empresas avícolas y sí hay más. También nos acompaña el doctor Giovanni Díaz Martínez Personero Municipal que nos entrega un concepto con la muy buena noche de lo que fue la reunión del pasado jueves acá en el salón del Consejo Municipal referente al tema de concesión de aguas. Buenas noches a todos los televidentes del magazín de Telezapatoca. Sí, efectivamente estuvimos en una reunión con la Corporación Autónoma de Santander, la CAS y algunos habitantes del municipio de Zapatoca, especialmente los que viven en la ribera de la quebrada de la Zapatoca y quienes se consideran afectados por una posible concesión de aguas que se le entregue a la empresa Campoyo S.A. Estuvimos siendo facilitadores del proceso de intervención entre las comunidades y la CAS llevándole a la CAS las consideraciones que la personería tiene frente a la posible concesión. Hay que manifestarle a la comunidad que hasta ahora es una solicitud que está en trámite, no se ha otorgado y que la CAS pues hace presencia en el municipio con la intención de realizar una inspección ocular al sitio de la toma del agua para verificar si la cantidad de agua es suficiente como para entregarle una concesión a Campoyo. No obstante pues también contarle a la comunidad que se recibieron múltiples oposiciones a esta concesión manifestando quienes se oponen especialmente el detrimento de los recursos naturales lo que tiene que ver con el recurso hídrico y la falta de intervención por parte de Campoyo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las cargas ambientales y los compromisos ambientales que toda empresa debe cumplir con la intención de preservar el medio ambiente. En los temas que más hizo énfasis es en que cada día el agua es menor exceptuando esta época donde estamos en invierno y la necesidad es mayor. Sí, esa es una realidad con la que estamos aprendiendo a vivir el detrimento de nuestros recursos naturales pero también tenemos una oportunidad histórica de reaccionar a ello y empezar a ejecutar acciones tendientes a su conservación. La personería municipal es la encargada de fijar los avisos cada vez que se va a dar una concesión de aguas y siempre lo ha hecho a través de las carteleras municipales. No obstante en este caso lo hizo público también además de en su cartelera lo hizo público a través de una red social y esto pues generó un impacto nosotros lo consideramos positivo en los ciudadanos en la medida en que facilitó su intervención facilitó que se informaran de lo que estaba sucediendo y posibilitó que ejercieran la oposición que consideren pertinente y que ya la CAS posteriormente tendrá que resolver. La doctora Laura Natalia Linares Pineda es la secretaria general y de gobierno y en esta última semana en estos últimos días ha ejercido también como alcaldesa encargada y nos entrega el concepto referente al tema que tiene la administración municipal. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad muy buenas noches concejal sí es cierto la administración municipal ha querido sentar una posición ante la solicitud que realizó la empresa Campoyo de Concesión de Aguas porque si bien es cierto pues en una oportunidad las empresas a vehículos sentaron al municipio y generaron un empleo pues más allá de eso está todos los recursos hídricos y toda la protección ambiental que ellos tienen que también generar como mitigación al municipio de Zapatoca entonces entre estas cosas se le solicitó a la CAS se le presentó una posición por parte de la administración municipal en donde se le solicitaba realizar una visita realizar esta visita de la toma del caudal en invierno y también en verano que es donde se reduce este caudal de la quebrada Zapatoca en específico hoy también atendimos la convocatoria que hizo la administración municipal y fue decirles a ellos bueno señores CAS ustedes son la autoridad ambiental nosotros queremos que la comunidad tenga la oportunidad de expresarle sus oposiciones de expresarle sus opiniones a la empresa Campoyi que ellos también nos digan que han venido haciendo que han desarrollado en el municipio la comunidad tiene el derecho a conocer que impacto positivo le ha generado a Zapatoca pues en este caso atendimos esta reunión la CAS nos permitió realizarla con la comunidad vinieron representantes de la empresa Campoyo a ellos les expresamos nuestra preocupación de todo el impacto ambiental que se genera en el municipio de la parte vial que también se ha venido deteriorando y que pues también es una responsabilidad si bien es cierto como ellos nos lo expresaron acá la ley nos los obliga si genera una responsabilidad con la comunidad porque como todos lo sabemos pues el municipio de Zapatoca viene desarrollándose turísticamente y para nosotros la importancia del agua además de ser un recurso vital para toda la comunidad pues también es uno de los recursos que nos permite ofrecer ese tema turístico a todas las personas que quieran venir a conocer a Zapatoca y pues también el desarrollo vial también es fundamental en este desarrollo turístico del municipio ¿A qué obedece la ausencia de la alcaldesa en estos últimos días doctor Laura? Bueno la alcaldesa se encontraba realizando varias actividades la semana pasada pues estuvo inicialmente atendiendo la visita del viceministerio de turismo hicieron un recorrido por el embalse Topocobra en donde también estuvo el presidente de Fontur pues que también trae muchas digamos cosas buenas para el municipio también estuvo atendiendo una visita al departamento al DNP en donde pues teníamos que resolver algunas labores administrativas con todo el tema de una demanda anterior del tema del alcantarillado del municipio y pues ella estaba atendiendo y poniendo la cara por el municipio con el fin de no estar en cursos en alguna multa que puede ser una multa muy millonaria para el municipio de Zapatoca y pues también estuvo reunida con la comunidad de Barranquilla con toda la comunidad de la costa está invitándolos a las ferias y fiestas del municipio y está pues atendiendo todas las solicitudes de la comunidad de Zapatoca en la costa si quieres viajar a lo más profundo de ti acércate al Amazonas colombiano y explora tu relación con la naturaleza comparte con culturas indígenas ancestrales para descubrir que entre sus ríos su vegetación sus animales y sus increíbles paisajes siempre has estado siente la esencia del Amazonas para todo lo que quieres vivir la respuesta es Colombia en la noticia en una experiencia ecoturística que hace parte de nuestro municipio nuestro pasado las costumbres los caminos que hemos recorrido todo lo que forma parte de la historia de nuestra región estos son nuestros senderos para llegar a la quebrada una que alberga en sus caminos historia y un santuario de fauna y flora propio de la región fue necesario tomar la ruta que de Zapatoca conduce al corregimiento La Fuente Tras 30 minutos de recorrido en medio de verdes montañas y el cantar de las aves encontramos el sendero ecológico de este cuerpo de agua que sirve como balneario de propios y visitantes Como podemos ver es apta no es un tramo muy difícil apto para cualquier público y podemos tener la oportunidad del avistamiento de gran variedad de fauna y flora variedad de aves para recorridos ornitológicos y para el disfrute de los pozos El senderismo es una de las prácticas turísticas exploradas en esta zona permitiendo a quienes deciden adentrarse en la aventura del contacto con la naturaleza disfrutar de caminos empedrados el avistamiento de aves conocer puentes antiguos llenos de historia y pozos de agua ideales para eliminar el estrés adicionalmente se puede utilizar la quebrada o se puede aprovechar para el baño pues en temporada de verano encontramos que el agua es totalmente cristalina con un verde turquesa y en temporada de invierno pues se torna un poco oscura debido pues al aumento del caudal de la quebrada para llegar a estos parajes es recomendable contar con la guianza profesional de empresas del sector por varios motivos uno de ellos es el mantenimiento del ecosistema pues nuestras empresas propenden a la conservación de los sitios turísticos en el mismo estado en que fueron encontrados en segundo lugar le permite al visitante apreciar mejor la fauna y la flora ya que estamos capacitados para para mostrar las diferentes especies de de fauna flora y todo lo que encontramos en el en el recorrido por otro lado está la seguridad del visitante que brinda la empresa del sector así vivimos una jornada de turismo ecológico en el municipio del clima de seda donde diversos paisajes evocan el pasado y presente de una tierra próspera y en armonía con el medio ambiente los invito cordialmente a visitar el municipio de zapatoca y que puedan disfrutar de los atractivos turísticos como el que tenemos aquí en este espacio poco tocado por la mano del hombre y para el disfrute de toda la familia los esperamos si quieres dejarte llevar por la corriente vital de tus sensaciones descubre la riqueza hídrica de Colombia deja que la magia del agua calme tu sed de naturaleza exploren recorridos palpitantes las venas fluviales que llenan de vida esta tierra sublime gota a gota te llenarás de una esencia indispensable para ti para todo lo que quieres vivir la respuesta es Colombia la alcaldía de nuestro municipio y la IPS gestionar bienestar realizaron una jornada de vacunación contra la influencia para los niños y niñas de nuestro municipio estamos finalizando el mes de mayo y como en años anteriores en el mes de mayo el ministerio de salud nos envía la vacuna contra la influenza es así entonces como en el día de ayer se estuvo realizando la jornada de vacunación contra la influenza en esta ocasión para el mes de mayo únicamente el gobierno nos envió la vacuna de influenza para los niños aún no ha llegado la vacuna de influenza para los adultos mayores de 60 para las mujeres gestantes y para los casos especiales entonces empezamos la jornada de vacunación con los niños y las niñas de Zapatoca que niños y niñas se tienen que vacunar niños mayores de 6 meses niños y niñas mayores de 6 meses de 6 meses en adelante hasta los 3 añitos esa es la edad pues que el gobierno manda la vacuna hay padres de familia que miran en el carnet y que su niño ya tiene ya anotadita la vacuna de influenza esto no tiene nada que ver recordemos que la vacuna de influenza es una vacuna estacional y por ser una vacuna estacional es la vacuna que cambia todos los años las cepas los virus con los cuales están elaboradas estas vacunas cambian según el virus que está circulando y que está causando la influenza es por eso que todos los años hay que renovar la vacuna contra la influenza oportunamente le estaremos avisando a los adultos mayores probablemente para el mes de junio para el próximo mes ya estaremos vacunando a los adultos mayores y a las gestantes probablemente esta jornada será el 30 de junio pero lo estaremos también confirmando por los medios masivos de comunicación recuerden que la influenza es una enfermedad respiratoria que desafortunadamente se puede complicar y causar muertes hay muchos países en donde a principio de año estas hubo epidemias y hubo casos de mortalidad por influenza la única forma de prevenir la influenza es a través de la vacunación las vacunas recuerden que es el medio para prevenir muchas enfermedades la influenza no es una gripa común y corriente hay mucha gente que dice voy a vacunarme contra la gripa voy a vacunar mi niño contra la gripa cuando vacunamos contra la influenza solamente se está vacunando contra la enfermedad respiratoria causada por la influenza que es grave y que puede causar la muerte puede que le sigan dando las gripas comunes pero no le va a dar la gripa causada por el virus de la influenza ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad de la influenza? son síntomas respiratorios que puede ser problemas respiratorios gripas pero fuera de eso va a dar dolor muscular la gente entonces está de caída y siente dolor en los músculos dolor en los huesos entonces esa es la diferencia con una gripa común también puede causar fiebre entonces es importante aprovechar el poder vacunar a los niños que triste que de pronto se nos muera un niño de influenza habiendo los medios de cómo prevenir esta vacuna la vacuna de influenza debería ser para todos los habitantes niños, jóvenes, adultos hombres, mujeres pero desafortunadamente el ministerio de salud pues no tiene recursos para todas las habitantes de Colombia entonces escoge la población más vulnerable para esta vacuna la población más vulnerable pues son los niños y las niñas las mujeres gestantes y los adultos mayores y personas que tienen ciertas enfermedades por lo menos las personas que sufren de diabetes las personas que sufren de hipertensión de problemas colorarios problemas de sobrepeso obesidad son patologías que pueden agravar la influenza si a una persona le llega a dar entonces importante que aprovechemos la jornada de vacunación es una jornada que tiene el apoyo de la alcaldía municipal a través de la oficina de desarrollo social y está ejecutada por la IPS de gestionar bienestar hospital zapatoca que es la única IPS que está habilitada en el municipio de zapatoca para vacunar también en el día de ayer aprovechamos el último viernes de mayo y pusimos al día todos los niños que estaban pendientes de vacunas entonces no solamente vacunamos contra la influenza sino también aprovechamos para colocar las vacunitas de los dos meses cuatro meses seis meses las vacunas del año de los 18 meses y de los cinco años si por algún motivo su niño cumplió los 18 meses en mayo o los cinco años o el añito y usted no lo sacó a la vacuna lo que es las vacunitas de los cinco años de los añitos y de meses se ponen todos los días en el hospital la única vacuna que se abre el último viernes de cada mes es la vacuna contra la fiebre amarilla también tenemos problemas de fiebre amarilla por eso hay adultos que también se acercaron a vacunarse contra la fiebre amarilla sobre todo esos adultos que se les perdió el carnet que lo botaron y les toca volverse a vacunar porque la vacuna de fiebre amarilla se aplica a los 18 meses y es una sola dosis para toda la vida es importante guardar el carnet de vacunación mire que si van a viajar a un país vecino lo están pidiendo ¿por qué? porque hay epidemias de fiebre amarilla en los países vecinos y en otros países entonces importante que estemos vacunados también tenemos vacuna contra el virus del papiloma humano para las niñas de nueve años acudieron niñas pero si faltaron pueden ir al hospital con mucho gusto se le aplica también nos acudieron niñas de 15 años para el refuerzo de tétanos pero nos quedaron muchísimas sin vacunar que ojalá los papitos hagan que esas niñas entonces acudan al hospital porque la vacuna del tétano se aplica todos los días toda mujer a los 15, 16, 17, 18 años necesita un refuerzo de tétanos mire que el esquema de vacunación de Colombia es un esquema bastante amplio que debemos aprovecharlo y además porque las vacunas son gratuitas lo importante es que usted acuda con el carnet de vacunación entonces esta fue la primera jornada de vacunación contra la influenza el 30 de junio estaremos haciendo la segunda jornada para esos niños que necesitan otra dosis y para los adultos mayores y las embarazadas porque aún no nos llegó entonces estaremos avisándoles si niños se quedaron sin acudir a la jornada pues ya deben ir al hospital todos los días se vacuna contra la influenza en el hospital ojalá nos lleven los niños mayores de seis meses y menores de tres años para aplicarles un refuerzo porque es la influenza 2017 es la influenza 2017 importante que entonces no se vayan a quedar sin esta vacuna agradecemos entonces a Opasa porque nos permite divulgar estas jornadas de vacunación y a todos los medios de comunicación y recuerden que vacunar a los niños es un derecho y es la responsabilidad de los adultos si quieres vibrar con melodías que cantan el sentir de un pueblo disfruta la Colombia vallenata visita la tierra de este irrepetible ritmo musical y goza su fiesta alrededor del sonido único del acordeón la caja y la guacharaca entona tus sentimientos al ritmo de esta riqueza sin igual para todo lo que quieres vivir la respuesta es Colombia con cinco equipos y tres disciplinas diferentes participó Zapatoca en los juegos intercolegiados 2017 en el municipio de San Vicente de Chucurí esta última semana buenas noches bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca proyectando la imagen actual esta noche nos acompaña Javier Duarte Espinosa coordinador de deportes de la administración municipal para que nos informe de lo que fue la fase de núcleo de los juegos intercolegiados supera de 2017 en el municipio de San Vicente de Chucurí en el vecino municipio durante el lunes 22 y martes 23 de mayo Javier bienvenido buena noche muy buena noche Néstor un saludo a la teleudiencia de Tele Zapatoca bueno inicialmente esta fase de núcleo se iba a realizar el martes 16 y miércoles 17 de mayo ¿por qué la aplazaron? porque hubo un problema con el paro de los maestros entonces por ese motivo aplazaron la fase de núcleos y se realizó el día 22 y 23 del mes de mayo efectivamente estamos hablando de deporte intercolegiado las instituciones educativas y la gran mayoría de los técnicos de los diferentes equipos entrenadores son precisamente profesores especialmente del área de educación física ya se ha cumplido la fase municipal donde en fútbol prejuvenil el Santo Tomás había eliminado el Sagrado Corazón de Jesús y donde en microfútbol masculino juvenil el equipo de la plazuela había eliminado al Santo Tomás y al Sagrado Corazón de Jesús y en microfútbol femenino juvenil el equipo del Santo Tomás había dejado en el camino al del Sagrado Corazón de Jesús eso en la fase municipal finalmente con cuántos equipos viajó Zapatoca a San Vicente bueno Zapatoca participó en San Vicente con los dos equipos de fútbol el juvenil y el prejuvenil masculino ambos del Santo Tomás ambos del Instituto Técnico Santo Tomás con el equipo de microfútbol femenino también del Colegio Santo Tomás y con el equipo de voleibol masculino juvenil también del Santo Tomás y con el equipo de microfútbol masculino del Corregimiento de la Plaza de la Institución del Centro Educativo de la Plaza antes de que nos hable cómo le fue a los equipos en San Vicente hubo dos equipos de voleibol uno prejuvenil cuando hablamos de prejuvenil estamos hablando de 12 a 14 años y uno juvenil de 15 a 17 en rama femenina que no tuvieron que viajar a San Vicente porque no tuvieron rivales ni con San Vicente Carmen de Chucurí ni con Betulia entonces clasificaron de manera directa si ellos van al provincial que se ejecutará próximamente entonces hay tres equipos clasificados por parte del municipio de Zapatoca que es el que ganó en San Vicente y los dos equipos que no participaron que van directamente a la fase provincial los dos equipos son los de voleibol femenino prejuvenil y juvenil pasaron directos hablemos del equipo de voleibol masculino juvenil que clasificó no tuvo sino un rival que fue el colegio con San Lugo del Carmen de Chucurí ¿cómo le fue? hizo una excelente presentación el equipo de voleibol iba muy bien preparado por el profesor Henry damos las gracias al profesor Henry por la colaboración y ellos se eliminaron contra el equipo del Carmen de Chucurí y tuvieron la primera eliminación a las 9 de la mañana del 22 y ganaron el partido después a las 11 de la mañana tuvieron el segundo encuentro y lo perdieron tuvieron que ir a un desempate un tercer partido y el colegio salesiano el de voleibol lo superó al equipo del Carmen clasificando a la siguiente fase provincial cuando se enfrentaban dos equipos en este caso Zapatoca a través del Santo Tomás y el Carmen a través de Col San Lugo cuando enfrentaban dos equipos era el que ganara dos de tres partidos y jugaban en el caso de voleibol al que ganara dos de tres set el primer partido a las 9 de la mañana lo ganó Zapatoca el segundo lo ganó el Carmen a las 11 de la mañana y tuvieron que ir a un tercer partido de ese empate donde en ese partido definitivo ganó Zapatoca también dos a uno todos los partidos se vinieron dos a uno eso demuestra que la serie estuvo bastante pareja pero clasificó el equipo de voleibol masculino juvenil del Santo Tomás que dirige el profesor Henry Fuentes Garay a la siguiente fase es decir que vamos a estar representados en la siguiente fase con tres equipos de voleibol dos juveniles y un prejuvenil el prejuvenil en femenino y los juveniles uno femenino y otro masculino eso por ahí hablemos de fútbol cómo nos fue en el fútbol donde iban los dos equipos del Santo Tomás el juvenil y el prejuvenil bueno el fútbol los partidos empezaron a las 10 de la mañana el juvenil se enfrentó contra el Carmen de Chucurí perdió 2-0 contra el equipo del Carmen entonces el equipo juvenil lastimosamente faltando 20 minutos para empezar el partido hubo un aguacero que la cancha se empantanó y definitivamente el equipo hizo el mayor esfuerzo trató de recuperarse en la cancha pero fue muy difícil para ellos fue muy difícil el estado del campo estaba para los dos igual pero se vio más difícil para el equipo de Zapatoca pues se les complicó mucho los partidos tuvieron mucha dificultad en los partidos el equipo juvenil perdió los tres partidos pero se vio buena entrega de los participantes subaron la camiseta y se vio buen trabajo el profesor Luis Alberto bueno en el caso de voleibol jugaron en el colegio Camilo Torres en el coliseo y en el caso del fútbol jugaron en la cancha de fútbol de Buenos Aires que me comentan y usted que estuvo allá no me dejará mentir que estaba en muy malas condiciones producto de la lluvia cayó un torrencial aguacero el lunes en la mañana y eso hizo que la cancha estuviera en pésimas condiciones no se aplazaron los partidos por el tema de la premura del tiempo las delegaciones que viajaron a San Vicente tanto de Zapatoca el Carmen como de Betulia pero la cancha no era acta para jugar no, estaba muy complicado y el temor de nosotros era una lesión de los muchachos porque se exponían a mucho contacto con el balón en los charcos que se formaban entonces hubo jugadas donde nosotros de verdad que estuvimos expectantes a que no le pasara nada a los muchachos jugaron muy bien hicieron una buena presentación a pesar de que perdieron pues de todos modos demostraron que tienen coraje para jugar y eso es un proceso que va a seguir adelante y lo hicieron bien yo lo felicito y creo en esos equipos porque de todos modos el viaje estuvo un poco complicado por la situación económica le agradezco a la administración municipal a la doctora Diana Gisela Prat que nos ayudó con la cuestión económica la administración municipal puso un aporte el otro aporte viene del índere muy poquito lo que mandan para las cuatro fases que nosotros tenemos que realizar un aporte de voluntario de los padres de familia y le agradecemos a los profesores a la señora Leonor Rueda que nos colaboró muchísimo en esta gestión al profesor Ordulio que también estuvo con nosotros colaborándonos y al profesor Luis Alberto que también estuvo ahí en la participación de llevar los equipos al profesor Henry que también estuvo en el equipo con los equipos de voleibol excelente la participación de Zapatoca al profesor Poeja quien dirige el equipo de microfútbol femenino también un agradecimiento todos los que colaboraron en esta fase que pudimos realizarla un agradecimiento especial de la administración municipal de los colegios gracias por estar apoyando el deporte en Zapatoca vamos a seguir adelante vamos a seguir participando y vamos a luchar para que estos muchachos sigan adelante en el deporte juvenil el INDER Santander que es el instituto de deporte y recreación del departamento envió 3 millones 800 mil pesos que a la hora de contratar quedan menos de 3 millones y como lo decía el coordinador de deporte de la fase municipal la fase de núcleo la fase final provincial y la fase final departamental que esta última será en Bucaramanga con menos de 3 millones de pesos que envió el INDER esta ocasión no se logra financiar este evento entonces la alcaldía hace un aporte y los padres de familia hicieron un pequeño aporte 10 mil pesos cada uno de ellos por sus hijos que viajaron en las diferentes disciplinas deportivas hablamos de juvenil Javier donde el equipo de fútbol perdió 2 a 0 con el Carmen de Chucurí el colegio Gonzalo Lugo luego perdió 5 a 3 con el colegio Nuestra Señora Lourdes de Betulia eso fue el lunes y el martes perdió 3 a 1 contra el José Antonio Galán de San Vicente de Chucurí ahí clasificó el equipo de Gonzalo Lugo del Carmen perdió los 3 partidos no le fue bien desde el punto de vista de resultados hablemos del equipo prejuvenil que hizo una campaña más digna que el anterior pese que tampoco clasificó el equipo prejuvenil lo vimos entregado con las botas puestas jugaron todos los partidos como finales se entregaron en la cancha a pesar del estado de la cancha lo hicieron muy bien tuvieron el primer partido un empate 3-3 contra el Carmen y después jugaron contra Betulia en la noche en las horas de la noche el mismo día cancha pesada cancha difícil le ganaron 4-0 a Betulia esos muchachos sacaron la casta y el miércoles en la mañana el martes en la mañana tenían el partido contra San Vicente perdieron 1-0 pero jugaron muy bien lo hicieron muy bien y clasificó San Vicente clasificó el colegio Camilo Torres de San Vicente de Chucurí es decir ganó un partido empató uno perdió otro hizo 4 puntos de 9 hablemos de microfútbol femenino primero las damas el equipo del Santo Tomás que no clasificó tampoco pero logró hacer una campaña de Coroza diría yo si la suerte no estuvo a favor del equipo de Zapatoca pero hicieron una buena presentación empezando el primer partido la mejor jugadora de Zapatoca María Fernanda Pérez sufrió una lesión y así jugó todo el torneo prácticamente lesionada y fue la jugadora más destacada casi del torneo incluso el equipo del Carmen la quiere llevar como refuerzo para el provincial una muy buena jugadora del equipo de Zapatoca demostró que en microfútbol femenino tiene potencia el profesor las tiene entrenando y le están las chicas muy activadas en el microfútbol le fue bien le fue bien le fue bien no clasificaron pero hicieron una decorosa presentación tuvieron entonces perdieron 2 a 1 con San Vicente con el colegio con Lupaz Nuestra Señora de la Paz le ganaron 5 a 3 a Betulia al colegio Nuestra Señora a ver el equipo de Betulia Nuestra Señora el Ourdes y el último partido que si lo ganaban clasificaban perdieron 3-2 contra el Carmen contra el equipo del Carmen de Chucuri y el equipo del Centenario del Colegio Centenario es decir ganaron un partido perdieron 2 los dos partidos que perdieron los perdieron por un gol de diferencia muy apretado clasificó el Carmen de Chucuri como usted lo decía y por último en fútbol de salón masculino donde no le fue bien al equipo de la institución educativa de la plazuela que nos representaba si la plazuela cayó derrotada ante el equipo de Yarima que representaba San Vicente perdió 7-2 luego jugó contra Betulia y tuvo un empate 3-3 y el martes tuvo el partido final perdió 6-4 contra el equipo del Carmen si clasificó la institución educativa del corregimiento de Yarima en San Vicente de Chucuri es decir los dos de microfútbol juvenil femenino y masculino no clasificaron los dos de fútbol uno prejuvenil y otro juvenil masculino tampoco y clasificó el de voleibol cuando va a ser la siguiente fase que va a ser también en San Vicente si la fase provincial se está programando para el 6-7 y 8 de junio ya se hizo la reunión en San Vicente se programaron los partidos voleibol de Zapatoca va a participar el martes y miércoles 6 y 7 de junio 6 y 7 de junio pero va a ser martes miércoles y jueves si porque es que hay partidos de fútbol de microfútbol que alargan el campeonato entonces ellos si se quedan hasta el miércoles hasta el jueves entonces Zapatoca solamente participaría en los 3 equipos de voleibol martes y miércoles 6 y 7 de junio ¿ya están definidos los rivales? no estamos esperando la programación ya se hizo un calendario que todavía no ha llegado a los correos para saber a qué hora juegan en cuál coliseo van a jugar pero estamos en la expectativa para decirle la información a los equipos para que estén preparados a qué hora se enfrentan y a qué hora tienen que estar siempre media hora antes de que empiece el partido para poder tener toda la nómina completa todo lo que la tarjeta todo lo que necesitan para participar en los partidos bueno ahora cada una de las diferentes provincias se dividen por núcleos y aquí están los que clasificaron entre Betulia San Vicente Zapatoque el Carmen de Chucuri Barranca pasaba directo y había otro núcleo ahí se enfrentan los que clasificaron en cada uno de los diferentes núcleos gracias Javier muy amable muchas gracias a usted Néstor un saludo a la teleaudiencia de Zapatoca muy amable gracias por la colaboración en este evento tan bonito que es los intercolegiados vamos a apoyar el deporte estudiantil y el deporte juvenil y infantil en Zapatoca y de esta forma llegamos a la parte final de la información deportiva por la presente semana estaremos de nuevo con todos ustedes el próximo sábado gracias para todos una feliz noche permiso si quieres seducir tus sentidos con el aroma de un país disfruta del café colombiano viaja por los rituales de una tierra con sabor a café descubre el origen de su suave sabor ven a los cafetales que te llenarán de su energía y encanto para todo lo que quieres vivir la respuesta es Colombia al finalizar los dejamos con una presentación del grupo Danzamos y los invitamos a que visiten la página facebook live zapatoca.net para que aprecen la eucaricia de los domingos tengan todos una muy feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!